El arte textil mexicano representa la historia y diversidad de nuestros pueblos, un arte que pese a su gran valor cultural ha sido invisibilizado por décadas. Iquiti es un proyecto que busca acercar la artesanía mexicana a los jóvenes. Sus creadores son estudiantes de distintas carreras que encontraron en las nuevas plataformas digitales la oportunidad para hacer una labor social, al difundir y expandir el trabajo de los artesanos. No solamente hacer una mera comercialización del trabajo textil, no solamente que la gente compre el trabajo que se hace en las comunidades, sino que sepa quiénes lo hacen, por qué lo hacen, cuáles son los procesos, las técnicas tradicionales y eso como una forma de dignificar el trabajo y de hacer justicia al tema de la autoría. Yo creo que es el rescate de nuestra cultura, es nuestro deber como mexicanos, porque si nosotros no amamos lo que tenemos, o sea, quién más lo va a cuidar, quién más lo va a respetar, por eso es que surge esta parte de darles un poco más de conocimiento y que lo aprecien. Entonces yo creo firmemente que nosotros tenemos que ser los guardianes de nuestras propias raíces. Nosotros partimos del supuesto de que tenemos una gran riqueza cultural, artística, artesanal y que desafortunadamente la mayor parte de los jóvenes desconocen. Estamos convencidos de que si los jóvenes no se interesan por el trabajo artesanal que se hace en nuestro país, pues la labor artesanal va a desaparecer. Es lo que buscamos, rescatar nuestra cultura, incluirla a este nuevo mundo, a estas nuevas tecnologías y pues fomentar. O sea, nosotros creemos firmemente en el trabajo que tiene México, que en México hay mucho talento, entonces solo falta que lo busquemos, nos falta como unirnos, pero también pensamos que hay más gente buena que busca hacer el cambio y es que este es nuestro granito de arena para ello. Y Kitty, que en náhuatl significa tejedora, busca dar voz a los creadores. Además permite crear un vínculo entre los artesanos y el comprador. Por ello en la plataforma puedes encontrar sus historias, procesos creativos y materiales que emplean al momento de elaborar sus productos. Cuando compramos una prenda textil, no solo apoyamos a la preservación de este patrimonio cultural, también estamos generando beneficios directos para decenas de familias en distintas comunidades de nuestro país. Si deseas adquirir alguno de estos productos artesanales, puedes hacerlo a través del catálogo virtual en la página oficial de Kitty en Facebook o a través de su sitio web. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón.